Música Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, estamos aquí con FIFA 20 Y bueno, como cada mes, subimos pues una parte de Ultimate Team, ¿no? Y una parte de, bueno, una parte, un vídeo de Volta, ¿vale? De FIFA Volta, ¿vale? Y en concreto pues Volta tiene diferentes modos que son Gira Volta, que bueno, es contra la máquina básicamente Luego Historia, que es la historia básicamente Y Liga Volta, Liga Volta sería contra jugadores online, jugadores reales, ¿vale? Y bueno, yo os diría que es el modo más interesante después de la historia Porque el de Gira Volta pues lo he jugado prácticamente todo Pero es muy aburrido, es contra la máquina, es muy aburrido, la verdad Y Liga Volta pues es lo que estamos haciendo en estos vídeos, ¿no? Y bueno, ya en el anterior episodio estuvimos en la división 8, ¿vale? O sea, en la 9 Y ascendimos a la octava, ¿vale? ¿Qué más? Nada, esto más o menos es seguir No sé, no sé cuánto durará este vídeo Pero no creo que sea muy largo, la verdad No creo que sea tan largo como lo hice la otra vez, ¿vale? Vale, aquí nos dicen División, para alcanzar la división División 7 Tenemos que obtener 12 puntos Y para clasificarnos O sea, para ganar la copa De la división Serían 15, ¿vale? Ok, para mantenernos 8, ¿vale? Aquí vamos a poner reglas O sea, ajuste de matchmaking Vamos a poner Predeterminada A ver si encontramos a alguien Es que creo que es así Como más fácil se encuentra A la gente Pero es verdad que no sé si habrá mucha gente Juguando a esto, la verdad A día de hoy No lo sé Y nada, pues nada Vuelta Es bastante, no sé Bastante repetitivo en general No es un modo de juego que digas tú Bueno Como es un poco el fútbol La verdad, a veces, ¿no? Pero, joder Ultimate Team Va cambiando muchísimo Ultimate Team El modo carrera Pues mira, es contra la máquina Pero, joder Pues son tinas cosas, ¿no? Diferentes Por así decirlo Y yo que sé Vas fichando Vas haciendo cosas, ¿no? Pero es que esto Bueno Está divertido Pero Para echar una pachanguilla No mucho más, ¿no? Luego Pues se queda ahí No tiene Muchos modos de juego Precisamente El Volta Y bueno Lo que digo siempre En todos los vídeos, ¿no? Este campo Que no No se suele ver mucho Este campo Es el de Italia Está bastante guapo Es de tierra Y es el campo de Italia, ¿vale? Muy casi Verdad Buena parada O sea, yo Me la he cortado ahí O sea, que la he intentado cortar Pero no he sido capaz Se me va Siempre le da obra, ¿eh? A ver Vamos a ver Ahí estamos Es mi jugador El pequeñito Me cago en Dios Hay falta En Volta Para quien no lo sepa ¿Vale? Y bueno Pues este Estos vídeos Como ya dije Muchas veces En el canal El de Ultimate Team Lo hago cada mes Y esto también, ¿vale? Pero lo que iba a decir Con Volta Uy, espera Uf, casi, casi Lo que voy a decir con Volta Es que Que bueno Que Yo intentaré Seguir subiendo Cada mes y tal Pero Claro, es que Hay que reconocer Que está muy aburrido Para Uf, casi Para Mi punto de vista Está Como modo de juego En general Volta ¿Vale? Liga Volta Porque Ahora no voy a ponerme A jugar contra la máquina No se ha marcado Bueno Pues Desde mi punto de vista Ibermovich A ver Desde mi punto de vista Está un poco aburrido La verdad Vuelta Si tú miras A más variedad Y todo lo que tú quieras ¿No? Pues yo creo Que estaría Mucho más divertido Y entonces Yo lo que Quiero decir Con esto Es que Si Subo video Cada mes de vuelta Y todo lo que tú quieras Pero Puede que En algún momento Me canse ¿No? Y diga Pues mira Esto no No da para más No No me divierto Con esto Grabándolo ¿No? Y entonces Puede que llegue Un momento En que deje De subir esto Al canal Y se lo suba Ultimate Team ¿No? Bueno Yo en un principio Voy a intentar Seguir ¿No? Pero Pero es que es eso La verdad Es eso Es eso No tiene mucha variedad De todo lo que tú quieras Entonces Como que no me anima mucho A subir De vuelta De vuelta En general No me No me anima tanto La verdad Vamos Con Ultimate Team Estoy mucho más Contento Y tal A pesar de todos Los fallos De FIFA Y de todas Las putadas Y todo lo que tú quieras Y de la competitividad Que hay Que se no Y las cartas De los rivales Que no son normales Pues Fuera de eso Pues mira Yo que sé Es mucho más divertido Mucho más desafiante ¿No? Y bueno Con esto Pues sí Se hace divertido A veces Cuando No lo has probado En semanas Y tal Como hago yo ¿No? Subiendo cada mes Pero luego Como que Si No sé Se vuelve ya Un poco aburrido La verdad Mira Golazo ahí Sí señor Golazo ahí La gorrita Les pongo Ahí Les pongo de todo Camisetas ahí Bueno Intento Poner rojas Y tal Y mi jugador Es el que más El que más Le cambio de ropa Es Es al que Le compro Las últimas cosas A mi jugador Y bueno Cuando el resto De jugador Solo pasará Un poco La verdad Ya no me tenés En tanto Bueno Ahí se da Como un poco El portero Tocina Uff Casi 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 Arco Puta mierda No es malo Este tío Por lo poco Que estoy viendo Y tal No parece mal Precisamente Precisamente Uy Casi El rebote Casi Me cago Casi Me cago Con el rebote Joder No consigo Quitarlo El balón Puta mierda Puta mierda O sea O sea Lo he hecho A propósito O como No entiendo Es que da la sensación De que lo he hecho A propósito Vamos a correr Oh Casi Casi Vamos Oh Por poco Oh No te creo Tío Como paro eso Bueno Flor va con Gol de oro Ah no 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 Claro Hacer liga Es un punto Vale Quedamos empatados Vale vale Bueno Vamos a continuar No ha estado mal Este rival era bueno Lo que pasa es que no se Por que se ha dejado marcar ahí Ahora ha sido Un fallo suyo O algo No se Vale Estamos en Barcelona Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Se acabó Nosotros Perfecto Vamos a ir Nada Pero bueno Pero que le pasa A este portero Que locura es esto Col Manda huevos Que después Después de todo Lo que ha pasado Marquemos de rebote Que le ha pasado Ahí al portero Mima Cuidado con Que tiene a Ronalí Guau Vaya tiro Vaya tiro Vaya tiro de cabeza Mima Buena buena esa Oh Que pena Buena esa Entradita Guau No funciona Buena Joder Con el portero Match Está Increíble Van a entrar ahí Van a pasar ahí Que golito Que golito Ahí de Sukhov Mira 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 Oh Que cañito Que cañito Ahí el portero Bueno Vamos Vamos Ah No me da Bueno Nada Ya no me da tiempo Que desastre Bueno Pues este parece Que tiene Menos nivel Lo hemos presionado Mucho Y tal Y bueno Hemos conseguido Marcar dos Yo creo Que lo tenemos fácil A no ser que haga Alguna locura De repente Buena esa Me acorran otra vez Ah no Para nosotros Perfecto Ah casi Casi Se lo hago Oh Que bonito Ese pase Ah Ese tiro Fue ahí Demasiado Confiado Ah Maldito defensa Hola Bueno Uy Ahí me la hizo Muy bien Oh Que buena Que buena Anticipada Ahí De jugador Bueno Defiende Bien Pues hay que reconocerlo En esta parte Defendió muchísimo mejor Bueno Buena victoria En esta parte Hay que reconocerlo Que defiende mucho mejor Yo Creo que si lo hubiera hecho Así En la primera Nos lo habría puesto Más difícil Pero bueno Vamos a seguir Con el siguiente partido Bueno Vamos a ver Si puedo contratar Aquí alguno Está en la línea De 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 Hacendado Pues como que no Hay gente que tenga 84 Pues ya están todos Bueno Entonces Otra vez en Barcelona Bueno Hostia Mira que pinta Ese Uno del Jueva 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 Así que voy a cobrar Un chándal No Jueva Jueva Vaya pinta Vamos Venga Hay que reconocerlo Ahí Lo hizo muy bien Vaya pedazo De regata Jueva Jueva O te voy a borrar Una línea De Hacendado Jueva Jueva No Es Vamos vamos que carita y como me encanta es un gol de chupón de estar ahí en la portería para que te la pasen de chupón de toda la vida de chupapostes no me ha salido ahí centro o jugado oh que bonita saco muy bien el porter mierda gol del Ronaldinho de Hacendado 11 quicks bueno joder nada como se la pasa ahí jaja joder macho llevan todos rebotes del portero bueno vamos gol este deja muy abierta la portería adelanta mucho el portero lo cual es arriesgado el descanso empezará en un minuto oh que pena tío bueno gol si señor si señor que buen pase ahí eh que buen pase estamos vacilando ahí al portero que no es bueno hola estamos haciendo ahí una pareja increíble entre los dos jaja lo colo eiii toma pita me falta o sea que me roja que no puedes ah casi gol buena bien aprovechada esa que pase ahí eh de tacón increíble asistencia ahí eh increíble asistencia ahí eh bueno 4-2 mmm yo creo que podemos llevárnoslo porque el adelanta mucho yo os digo tal y ademas yo creo que ademas podemos hacer el contra ataque osea hacerlo haciendo filigranas y todo eso por lo menos de momento ves je ahí que vuelterete eh je que buen centro ahí cabezazo ademas con la gorra eh desde ahí con con la parte frontal de la gorra jeje por cierto Zukov no creo que ningún jugador ruso de de ultimate team se llama Zukov no creo que no es que me sonaba pero no sé si creo que no es que me sonaba pero no sé si creo que no no que pena tío que pena tío va uy casi 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 nada no me da tiempo olvidate amigo bueno 5-2 que pintas la lleva ese jeje bueno hemos hecho una filigranilla la verdad es que mi jugador creo que aún no tiene el porcentaje de estrellas suficiente como para regatear que yo sepa y luego está el problemilla que no sé que pasa realmente con eso no sé que pasa realmente con eso pero está el problemilla de que mi jugador apenas a ver a ver ah mira ahí ya ha subido de experiencia pues yo creo que con la máquina no sufría no subía nada de experiencia o sea que yo recuerdo no subía experiencia prácticamente debe ser aquí online sí que sí que sí pero bueno aquí ya nada vale sí es este campo de ciudad del campo vale aquí hay que tener cuidado porque es 3 vs 3 creo hay que tener cuidado portería es más pequeña no oh casi estuve a punto eh tenía la portería en un segundo ahí me cago en dios no se puede apuntar tan mal ey porque se ha ido se ha ido el porque a mi él estaba no ha dado puntuación de victoria no sé por qué se ha ido pero bueno pero vale vale este se bueno después de ese partido con desconexión vamos a jugar aquí en el en el campo de entrenamiento de exterior ¿no? del J10 creo que es vaya pase horrible vamos a ver bueno bueno gol hubo ahí un poco de lag no sé si es culpa mía culpa suya que gol que golazo que golazo vamos vamos otra vez marca todos los tiros así voy a tener que hacerlo yo tome gol vamos este también a veces adelanta un poco el portero evidentemente no no tanto como como el otro porque este campo es más pequeño pero pero también a veces se arriesga un poco eso un poco mucho piedra, papel, tijera les e çünkü siempre me hace lo mismo tío la rebote tío Qué putada. Joder. Me marca ahí, vamos. Grito. Estuvo ahí a punto de marcarme con portería vacía. Ayukuki Spire. Se ve más o qué. Joder, pero aquí se la centro. Yo también. Bueno. Joder, ¿en serio? No te creen, tío. No te creen. Gol de Ihan. Está la portería vacía. Gol. Vamos. Ahí estamos. Vamos a ver si marcamos otro. La tira afuera. Gracias. Uh. Casi, casi. Era mucho, pero casi. Buena parada. Buena parada. Buen pase. No. No me jodas, tío. No es malo este tío, la verdad. Hay que reconocerlo. Qué gol. Qué buena. Qué buena es. Qué buena, tío. Qué buen centro. Qué buen cabezazo. Bien definido. Porque esta portería no es fácil, precisamente. A marcar. Y lo ha hecho muy bien, la verdad. Vamos. Tío, no me falles eso. Además con mi personaje, o sea. Es que no puede ser. Vamos. Gol. Vamos. Es que él es lo que hace mal. Él adelanta muchísimo ahí la porcera. Y si. Si tú te. Te vas lanzando hacia el otro lado. ¿No? Pues te da. Te da tiempo. Ah, no había ángulo ahí. Espera, vamos a poner. Defensiva. Por si acaso. Bueno. Por hablar. La dejo a huevo. Es que la venga a mí. Va a ser una ofensiva. No. Cambia, cambia, cambia. Oh, casi. Lo he intentado bien ahí. Lo he intentado bien ahí. Bueno. Empate. Yo creo que merecido por ambas partes. Jugamos los dos muy bien. La verdad es que yo creo que se lo han merecido. Lo ha hecho muy bien, la verdad. Otra vez en Barcelona. mismo. Así, muy bien. No heads. No he sido muy bien él. y todo, vaya nombroso Gol, buen paseo y buen gol Buen gollo Uy, casi me la lía Joder Buena parada Ya nada Bueno, vamos a continuar Está muy igualado, la verdad Él insiste mucho, presiona mucho En querer llevarse el balón Y luego defiende muy bien, la verdad No sé capaz de Ya no solo con el portero Así en general Aquí le he tenido a huevo Pero no le he aprovechado, la verdad Gol, esa sí Esa sí va a huevo Vamos a poner defensiva por si acaso Buena engaño Buena engaño ahí Contra el guillo Falta, falta Casi Vamos Vamos a seguir con mi jugador Nada, nada Buena victoria señores Buena victoria Vamos Vamos Zuckoff Bueno, el centro Eso no Que fue muy Muy preciso Tampoco tiene mucho más Vale Vamos en el último partido Porque ya Con esto Ganamos Bueno, si ganamos el partido Claro O si lo empatamos Si ganamos el partido O si lo empatamos Con eso ya Obtenemos la copa Vale Así que vamos a intentarlo La verdad es que El vídeo Pues intentaré editarlo Y tal Para que no se haga muy largo Pero Bueno Como ha ocurrido esto De que hemos ido acumulando puntos Y tal Muy rápido La verdad Pues claro Ya he dicho Vamos a hacer todo el vídeo Toda la división En sí Hasta conseguir la copa Entonces no sé La longitud del vídeo Sí Cuanto va a durar Hombre En la pista De J10 Vamos a la pista De J10 A ver que tal Esta de tamaño Es como la de Barcelona Creo que Creo que son los mismos jugadores El mismo número Uy Que poco Col Este rival Me parece muy bueno No sé Me da la sensación Como no La ropa La tiene cambiada Pero Que es el El estadio Es el mismo Por defecto O sea El estadio El campo Y Y el escudo Que tiene Es el mismo Y el nombre J10 Por eso Digo Que me da la sensación De que no No tiene mucha idea Falta 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 No hace falta Ahí Mala palabra Gol También Si va a ser Queda así Una paradita Gracias Vaya parada Casi que consigo Iba a alfilarla Y tal Para Para Rezar Para Rezar Circe Yo creo que no sabe Ni Cómo se tira O sea Piensa que Tirando Como En el FIFA Normal No Le ha volado Entrar Igualmente Bueno Ahí de rebote Si Insistiendo Ahí Si Así Si que puede Por fin Por fin Se ha puesto Definir Y ahora A ver Anda Que vaya Vaya Paso Está saliendo Bueno Ah Casi 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 Bueno En parte También me sirvo Que consiste Para ganar La competición Empate También Me sirve Agresiva Vamos A ver Yo Uy Casi Me sale Ahí Más Chilenita Gol Ahí Estamos Ahí Estamos Vamos Que Golito Que Golito Que Golito Que Golito Que Bonito Que Esas Te No Mucho Regate Te lo Pase Si Bueno Ruletita Vale Se Acabo Y creo que Hemos ganado La copa Bueno La liga La división O Que Que Creo que Va a salir La Este es Guadal Un Un Regate Ahí Bueno la intercepción Evidentemente que es más importante Incluso El cambio Ahí de Con regate Y Ahí tenéis La octava división Conseguida Ahí Tenemos No Veis Tenía 76 de atacante Uno Uno De 76 Otro De 76 Bueno La La portero Sí No De 75 Luego Dos De 82 Es que De media Éramos Bastante Superiores La verdad Bueno Pues después De esto Como veis Ya estamos En la Séptima División Y Ya que Estamos Vamos a ir A la tienda La única Manera de ir A la tienda Ojo Es Bajando El destino Es Una No sé Una forma De De Distribuir Los Menús Muy Rara La de Esta Volta Pero Tienda Volta Vamos A ir Y Ya Si tenemos Pasta Claro Para Comprar Cosas Nuevas Que No Lo sé Medias Nuevas Fresco Ah No Pero Esas Las Tenemos Vale Vale Y Vale Si Nos Llega La pasta Para La camiseta Esta De Flora Asimétrica No Siga No Siga Vamos A Desbloquear Aquí Vamos Un Tanto Rara La verdad A ver Por Otras No Un Poco Rara Y Asimétrica Porque Si Fijáis Tiene Una Parte Más Larga Que La Otra Bastante Rara Esta Camiseta Bueno Nos Llega También Para Esta De Renegado Con Pantanales De Comprensión Hachior Que Cambien Con Lo que Teníamos Marca Un Poco De Culo Y Tienen Ese Logo Ahí En La Pierna Bueno Logo O Perro Si Lo que Es La Pierna Izquierda Nuestra Pierna Izquierda Y Lo Que Vamos Y Bueno Vamos Desbloqueando Cosillas A Mi La Verdad Es Que En General No Me Suen Gustar Las Cosas Que Ponen Bueno Este Si Este Tatuaje Y Tal Mira Por fin Un Tatuaje Si Me Molaria Conseguirlo Pero En General Hay Algunas Cosas Que Mira Son Un Poco Horteras Por Si Y Bueno Pues Están Bien Pero Ya Está Estos Va Que Están Guays Lo Hemos 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 Hecho Toda La División Octava No Se Como Quedará El Video Espero No Quede Muy Largo Intentar Editar Cosas Pero No No Prometo Nada Así Que Nada Nos Seguimos Viendo Aquí en el canal con más FIFA Hasta la próxima, chao chao